Una fea teoría sobre Merlox. Marta López y la mujer desnuda recorre las redes. Es el culebrón curetelevisivo de las últimas horas. Conexión política en directo en casa del periodista. Una mujer en bikini se cuela en plano. No es su novia, Marta López. Hablan los tres. Con todo el mundo en casa a la fuerza, a pesar del sol primaveral para tirarse a la calle sin pensarlo dos veces, el culebrón de Alfonso Merlox, Marta López y la mujer semidesnuda que se coló en su videollamada, hizo furor en redes sociales y medios como no podía ser de otra forma. Y es que la historia gana por momentos que ni las mejores telenovelas venezolanas, vamos. A saber, estaba el periodista político en plena conexión con Javier Negre, debatiendo temas políticos cuando, al fondo del salón, al final del video, que corre, como la pólvora por internet, se vio pasar a una mujer en bikini como si tal cosa. Era más o menos evidente que no se trataba de su novia oficial, la exgran hermana Marta López, con la que salía desde que el amor surgió entre ellos en el plató de ya en mediodía de Sonsole Sonega. Todos fueron muestras de amor público, tanto en el plató del programa de Telecinco como en sus redes, y no había noticia pública de que aquello hubiera terminado. El salseo con la tercera en discordia estaba garantizado, y Marta López puso la guinda cuando dijo a Semana que todo era muy desagradable para mí. Dejó claro que Alfonso no tenía hijos, y recalcó que sabía quién era ella. Perfectamente. Todo ello acompañado de una limpieza general, de su Instagram, de todo rastro de Merlos. Poco después lo sabía todo el mundo, porque la propia protagonista del vídeo del momento rompía también su silencio para Semana. Se trata de Alesia Rivas, periodista de 27 años del programa del corazón de Telecinco, Socialité, que trabaja codo con codo cada fin de semana con María Patiño, y que quien sigue el magazine habrá visto mil veces. Alesia, ¿qué tablas tiene? Tuvo cero problemas en salir a la palestra en tiempo récord para asegurar que está bien y tranquila, aunque de repente ha privatizado su cuenta de Instagram. Dado lo extraño del asunto, la propia Rivas se adelantó para desmentir que busque adquirir protagonismo o hacerse famosa. Ya tuvo que salir en su día a desmentir un romance con Julián Contreras. No es el primero que hace. En cuanto a su pillada accidental, confirmo que cuando tú estás en tu casa, vas vestida como quieres, y si tienes piscina, vas en bikini a la piscina, confirmando que reside en la misma casa que Merlos. Extremo, que también certificó Merlos en declaraciones a la publicación. El origen está en mi casa, está en una persona que vive conmigo, y por lo tanto no quiero añadir nada más. Por el momento, Marta López no ha querido aclarar si habría roto con el periodista antes de que comenzara a convivir con Alessia, pero vista su reacción a la de amigas suyas, como Isabel Rávago, da a entender que le ha pillado por sorpresa. Mientras tanto, las quinielas sobre lo que realmente ha sucedido entre este ambiguo y extraño triángulo amoroso no se han hecho esperar en las mares de internet, y hay para todos los gustos, incluidos los que se sospechan que pueden tratarse de un montaje. Y estos son algunos de los tuits. Los leo. Tengo claro que el trío Marta, Alfonso Merlos y Alessia Rivas han montado este montaje para tener más protagonismo durante este confinamiento. Si fuese real todo, no das explicaciones a una revista al minuto de salir la noticia. Es absurdo. Lo de Alfonso Merlos, Marta López y la chica que sale es montaje. Para tener monotema estas semanas. No me jodáis, lo de Alfonso Merlos parece un puto montaje. Y oye, que a mí me da igual. Estos son algunos tuits. Y nada, comentar la noticia con suscribiros al canal y muchas gracias por estar ahí.